Hola chicos, hoy aprenderemos la canción Apu el Indiecito. Podemos utilizar el metalófono, también podemos utilizar otros instrumentos de percusión que tengan ustedes o que hayan construido. La canción va así, sigue el ritmo, 1, 2, 3 y... ¡Vamos! Una vez más, 1, 2, 3 y... En metalófono utilizaremos las notas DO, RE, MI y SOL y las utilizaremos de la siguiente manera. Ahora, inténtalo conmigo, 1, 2, 3 y... Practica hasta que puedas tocar la canción en tu instrumento. ¡Tú puedes! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!